Hola amigos, aquí hay un nuevo trailer de Resident Evil Remake y estoy sorprendido que le han anunciado rápido el teaser de Resident Evil 4 y debe ser un remake muy interesante la diferencia del original de Resident Evil 4 y aquí tenemos, vamos a ver el trailer vamos a ver el trailer, siento que tengo que hacerlo así, es que no tengo otras cosas pero al menos podremos verlo así, amigos es un poco tarde pero bueno, aprovecho ahora para hacerlo así que vamos allá, amigos acabados, vamos allá a diferencia del original debe ser una pasada el remake supongo que ya saldrá más adelante el segundo trailer, que debe ser más interesante este es el primero, un teaser cortito, pero bueno hemos visto las escenas que nos han satisfecho con lo que nos han enseñado ahora Leon Kennedy, como en el juego clásico, trabaja para el gobierno mira, Ashley, muy re mejorada me parece aquí un poco más mayor a Ashley Adabon confundible, inconfundible, es Adabon algunas cosas son igual que el original como parece, como la hoguera y el pueblo en el centro los monjes en la barca los monjes Esto como en el principio, esto es casi lo mismo Que esto lo respeta un poco como en el canal original Creo que aquí mucha gente, estamos en duda, si también puede incluir cámara fija también Aparte de tener cámara del hombro, porque tenga también escenarios con cámara fija posible Está la duda esa, amigos Este escenario de aquí es como inconfundible, porque parece cámara fija, como los clásicos Pero bueno, nunca se sabe, puede que no, puede que sí Bueno, el 24 de 2023 El año que viene, se estrenará, dicen Supongo que tendrán tiempo de crear el juego al 100% Lo estarán trabajando en ello Y bueno, al menos lo bueno que hemos tenido un trailer De que ya vamos a tener el juego Disponible, bueno, ya no disponible, ¿no? Pero supongo que saldrá una demo Hasta que salga en el 2023 el juego, ¿no? Amigos Y bueno, quería hacer este trailer, amigos Pues enseñar el trailer Y nada, amigos, solo quería Bueno, ya habréis visto el trailer mucho Ya lo habéis visto ya vosotros el trailer Así que yo quería hacerlo también Subir el vídeo Este vídeo, ¿vale, amigos? Vamos a verlo otra vez de nuevo, ¿vale? Es cortito el trailer El thriller, el trailer De momento tenemos esto Supongo que sale una demo de prueba Para poder jugarla más adelante Cuidado de nuevo, ¿vale? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Resident Evil 8 también que hemos concedido. ¿Cuántos? Si tienes que contar la saga. Si tienes que contar todos los juegos de Resident Evil, tienes que tener un montón. Como yo, por lo menos. Pero algunos, a ver, algunos... Algunos los consigo desde otras consolas, pero bueno, que tengo todos los jugos. Ahora que lo pienso, lo he conseguido todos. Hasta ahora. Porque, bueno, yo también creo más Resident Evil. No tengo bastante. A mí claro que aún no estoy esperando como los originales, ¿no? Como el 2 y el 3, o como el 1, ¿no? Pero en cámara fija, que algún día llegará, puede ser, en algún tiempo, en un futuro, puede que llegue Resident Evil con cámara fija. Como los de antaño, ¿verdad? Posible. Y este puede que tenga algo de cámara fija. Mucha gente se ha quedado así con la duda del final del tráiler. Que sea el Lens Kennedy, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, amigos. ¿Qué opináis sobre el tráiler? Si me queréis dejar en comentarios, si alguien está interesado en comentarme, ¿qué os parece este tráiler? Yo estoy satisfecho y estoy alegre, ¿vale? Porque... Estoy alegre porque ya tenemos otro remake. No pensaba que hicieran el Resident Evil 4, un remake. Cosa que también mucha gente está esperando en el Code de Verónica. Que es mucho más. ¿Por qué? Porque es de zombies y respeta más a lo que es los primeros. El 1, el 2 y el 3. Los primeros. Así porque, a ver, tenemos Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake. Y el Code de Verónica sería de lo último, respetando lo que es un poco la saga. Sino un remake. Bueno, el Code también respeta por la saga también. Porque, claro, después del Code de Verónica ya terminó y... Hicen un cambio con este juego. Con Resident Evil 4 desde el principio. Y bueno, y... Esperemos que salgan más monstruos en este juego, más criaturas. Y si es posible, por respetar lo que es la saga, que puedan incluir algunos zombies... ¿Por qué no? Porque... Que tenga un poco más sentido la historia en la saga. Que tenga un poco más sentido la saga. Ya respetando los que son los tres primeros de la saga. Y yo lo vería bien. Que pusieran zombies en el remake, aparte de también. Poniendo criaturas y los poblerinos. Todo. Yo creo que quedaría un poco mejor. Ya que Resident Evil 4 original estuvo bastante... Que a mí es un juego de los que me gustan. Contando el 1, 2 y el 3. El 4 también disfruten mucho. Aunque no salían muchos zombies. Entre los monstruos y todo. Estuvo bastante bien. Estuvo más satisfecho. Y este al 100% creo que... Por lo que he visto el trailer... Bueno. Tenemos otro juego. Otro... Otro remake. ¿No? Amigos. Y no se sabe si va a ser igual. Porque respetan algunas cosas... Del original. Como lo que es la hoguera. Lo de la barca. Cosas. Que todos ya saben lo que estoy hablando. Amigos. Bueno. Si estáis interesados en algo... Pueden comentarme en algo... Ya sabéis. No puedo formular con el vídeo. Pero bueno. Quería hacerlo... Estoy contento de ver este trailer. Este thriller. ¿Vale? De este juego. Este remake. No me lo esperaba. ¿Vale? No me esperaba... No me creería que hicieran el remake del 4. Pensaba que no era verdad. Pero mira. Y con buena fe... Creo que también harán con el code de Verónica. Igual. Supongo que... No. Harán lo mismo. Amigos. Creo yo que sí. Así que... Siento que tenga que hacerlo así. No tengo... No me dejan descargar el vídeo. Ojalá... Eso se puede... No sé cómo se va a hacer en el PC. No... Hay gente que lo sabe hacer. Pero no puedo. A veces he hecho el vídeo descargando... Me lo han pasado. Los trailers me los pasan. Y lo puedo hacer mucho mejor. Cosa que más adelante puede que suba un vídeo. Si puedo hacerlo. Lo subiré. ¿Vale? Y siento que tenga que hacerlo así. Pero al menos se puede ver el trailer. Amigos. Ahora sí vería otro vídeo. ¿Vale? Comentando sobre un poco... Con las fotos del juego del remake. ¿Vale? Que hay unas fotos... Que ahora os enseñaré en el próximo vídeo. Amigos. Venga. Ah! 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 Muchas gracias. Ah! Gracias por ver el video.